El antiguo que tenemos aquí es un parlante de unas 6-7 pulgadas aproximadamente. Vamos a hacer la prueba como medios. Tengo un condensador de 22 microfaradios. Tengo uno de 10 microfaradios. ¿Qué es este que está aquí? A ver, yo veo si se ve. 10 microfaradios. Vamos a probarlo con sonido para que ustedes vean la diferencia. ¿Cuál de los dos sería mejor usar para frecuencias medias? Recuerden, una cosa es probar el parlante solo con el condensador y otra cosa es cuando ya lo conectamos a un tweeter y a un bajo. En ese momento también se pueden dar modificaciones tanto en el sonido como en la impedancia. Entonces vamos a hacer la prueba de momento con estos dos condensadores para que ustedes vean la calidad sonora como es si varía o no varía y cuál es mejor de los dos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como pueden observar, con este se eleva mucho la frecuencia, la distorsión se nota, no, la calidad no es la mejor. Con 10 microfaradios no está muy bien para este parlantico. Con este de 22 microfaradios sí está mucho mejor, suprime bastantes frecuencias bajas y pues la calidad sonora está muy bien. Y eso que está trabajando sin bobina paso banda, ya que con una bobina paso banda, la calidad sonora va a ser mucho mejor.